¿Cómo está mi gente bella de todo el Perú? Quiero mandarles un beso, mi nombre es Nico Ponce y estoy en la clínica dental del Dr. Muelita buenísima aquí en Arequipa quiero contarles que me he venido directamente desde Lima hasta acá porque aquí tienen tratamientos que no tienen en ningún lado la tecnología que tienen en este en este lugar y en esta clínica es una tecnología que no ha llegado al Perú que solamente la tienen aquí, en la clínica de Dr. Muelita y bueno, si sonrío se pueden dar cuenta que ya estoy trabajando en una sonrisa muy linda me han tratado súper bien Richard que es el dueño de esta clínica en realidad es una persona A1 con la cual me he sentido muy cómodo sus trabajadores, sus asistentes y todas las personas que trabajan lo hacen con mucho cariño, eso es lo principal así que nada, haz como yo no lo pienses más Dr. Muelita tiene todos los medios para hacernos sonreír y en realidad, si yo vine tienes que venir tú los quiero mucho, les mando un beso muy grande y les espero, chao